Música 3, 2, 1 ¡Dámonos! 3, 2, 1 Cuando algado te tumba Y vengas hijo de puta Que no he acabado contigo Hoy terminas desolado Te abandonas tu último amigo Que ya te acabo Que yo noto que este hoy Se siente trippy Y cuando yo pego en la batalla Fumo siempre creepy Puede hacerlo conmigo Y este ya se siente hippie No andes de Nef Te mata la belleza Nefertiti Hijo de puta Como esto te mata Mira que la rima Como siempre es hojalata Te digo que ya me luzco Este es Jan Y ya notamos que con la decisión del juez No está tan justo Y es que Pong, ¿sabes cómo? Se prende el plomo Te lo digo hermano, esto es muy profundo Hoy a Gabo y a Tatán le dije Yo plato plomo Vienen con los primeros, igual en el parto los segundos Los segundos, mira como digo Brínquese, quiere hacer este nivel Escucha como Dingenbel Quiere hacerlo contra mí, ya brínquese No hable de polvodeadas El que viene aquí en modo Tinkerbell ¿Sabes cómo te digo? Que no puede contra mí Como en el Big Sat esté con skin Ya lo dejo claro Escucha en el street como aquí yo gano Se va mi último amigo Prefiero estar solo que mal acompañado ¿Ves cómo yo te digo que no puede albita? Y mira como yo le digo de que yo en elbita Si puedo fluir Escucha que te pasa no estaría en su lugar Si haces un corte al beat y yo a ti en tu yobular Sí, pero en esto la rima no soporta Cada vez que lo hago en esta loca queda corta No puede contra mí la rima Nunca soporta Ya han, ya han contado todas tus fucking derrotas Y hay muchas, hay muchas Entonces ¿por qué fucking luchas? Y hace rato se nota mi hermanito Que estás pagando toda la puya y grupa En esto puede que lo escupa No puedes contra mí Pero igual puede que en el momento corrupta ¿Y qué me importa? Yo vengo aquí solo a disfrutar Es la final Hermano, ¿tú qué me quieres contar? Voy pa' mi chante Voy para Heredia ¿Qué va a pasar? Si quiero a tu juina flores También le puedo dar ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Un aplauso, gente! ¡Un aplauso! ¡Vamos, siguiente round! 4x4, ¿vale? Así como estábamos ¡Empeza Tantán! ¡Empeza Tantán! 4x4, es 4x4 Vamos, 4x4, hermano Vamos al conteo 3, 2, 1 Pero esto puede que en el momento Esta loca aquí ya se troca No puede contra mí Del puente ya se arroja Tú me dices que tú eres Tinkerbell Y yo soy Garfio Y con mi Garfio te pruebo la próstata La próstata entonces sabes que ya lo rajo Pero pero sabes que ahorita es trabajo Por ti, sí Ni que fueras tan bueno A ti Das nivel bajo Voy yo, hermano Pero sabes con la rima Como siempre puede pierda Si tiene rima, mandala Tu vilas malas no es mala Le como la cadena, mandala a la mierda A la mierda y yo genero todo el ruido Me hablan de Peter Pan Estos niños con sentido Ya entiendo todo el ruido Es tierra de Peter Pan Y encontré los niños perdidos Pero en esto a quien le pese Cada vez que lo hago yo mato a estos mequetrefe Yo vengo al freestyle a disfrutar Para fumarme unos puros y luego me bajoneo con estos peces Con estos peces sabes que en el beat reviento Como te digo que sabes que aquí ya tú estás muy lento En el beat cuando rimas te reviento Soy como Peter Pan porque mantengo siempre mi niño adentro Mi niño adentro Cuidado, no pierdas el objetivo Te lo digo hermano Y en esta mierda lo consigo Eres este enjuge que encontraste al niño perdido Oye, ¿te acuerdas de mí? Por ti yo me suicido Se miran el ruido y el mundo se cree ágil Es el niño con sentido Mantenido del panic No te creas tan ágil Como Fraxco de bada Esto es frágil Mi hijo mío sabes ya del flante Escucha sabes como yo lo hago en mi flante No hables sobre el pan y que me siento el ímulo La plaza es tu casa y te das despichando el chante Es más, él tiene un hijo de él En eso tiene razón Yo lo vi, se lo admitió Y con tanta convicción Mi hijo será un símbolo Mi hijo va a ser un campeón Le pregunté a Tatá Si es un símbolo Pero en la teletón Es cierto que el hijo de los hijos es el sí Es cierto que el hijo de los hijos es el sí Es el hijo de demoniado Lo que veo aquí es el demonio adentro Pero llegó Constantín Tiempo, 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 tiempo Un aplauso para estos cuatro cabrones Así está el show Van a seleccionar a dos Tranquilos Así está el show hermanos Van a seleccionar a dos Y esos dos se van a aventar el último round Y de ahí es la final completa Vamos con un round Y ya sale el campeón Así que vamos con todo Curado Dos Tres Dos Uno Arby tiene dos puntos Yo tres Va Arby Y Gabo Un aplauso para Yari Tatá Las camisas Arby 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 ¡Cagón! ¡Cagón! ¡Cagón, cagón! ¡Se ha expicho! Gente, antes de empezar a la final, quiero que den un fuerte aplauso a los beatboxers. ¿Dónde están? Porque se nos quedó la madre. Se desgazaron la garganta. ¿Dónde están los beatboxers? ¡Ven, ven, ven! ¡Un aplauso para estos cabrones! ¡Ven la chata! Bueno, un fuerte aplauso para estos cabrones que se rompieron la madre el día de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos a la final! ¿Vale? ¿Se pueden combinar un beatbox? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a ser un round! ¡Van a ser dos rounds! ¡Cuatro por cuatro igual, hermano! ¡Libre! ¡Arrompense los chicos! ¡Tú empiezas, hermano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vas, hermano! ¡Suéltame ese beat! ¡Vamos a darle crack! ¡Valos para arriba! ¡Valos para arriba! ¡Valos para arriba! ¡Valos para arriba! ¡Van, que notamos! ¡Valos para arriba! que traigan a jeff yo aqui soy el jeff pero ya puta playboy esto es un tarado en tierra de pabricio alvarado se nota que sos gayboss yo soy el boss flow atroz ley 2 ley 2 ley 2 sucede cada vez que llego hermano sabe atroz lo que sucede te digo hermano van en dos dentro de mis redes esto es play 2 playo winning 11 no es play 2 es play 2 pa entretener a todos los niños el anillo hermano tienes mucha razón yo era un niño cuando empecé lo de la improvisación mira ahora puta lo que es un campeón pero te digo playboy play do abri tu imaginación sobre el parlante el es un niño se agachó y se vio muy constante el fue un niño y creció se hizo bien grande lo entendieron eso se llama jardín de infantes ah bueno que bueno yo lo celebro esta bien hermano yo veo tu futuro negro háblame constante que soy yo aquí lo celebro no me hables de infante la guitarra como pedro oh si 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 que es todo pedro lastimosamente en esa mierda se tacho el es como pedro infante sobre el parlante estas dando el concierto to borracho to borracho para que la gente sonreia lo de borracho puta a mi no me desafia yo soy infante y hago que el infante ria cuidado con el tanque que viene la infanteria se viene la infanteria habla de la guerra y le falta toda la sucia me recuerdan el declive al puto de hitler pero ahorita estas en invierno de rusia en el invierno de rusia te la voy a contestar te digo hermano sabes que te bajo aquel pulgar la guerra hoy no vas a triunfar tu huila es como rusia tan fria y tan difícil de conquistar es difícil de conquistar porque conmigo ella se fue a quedar porque tu empezabas a mensajear y por tanto sol perra te fue a dejar ¡A dejar! Tiempo ¡tiempo! Vem brinca ¡Vem brinca! ¡Vem brinca! ¡Vem brinca Erbi! ¡Vem brinca! ¡Vem brinca Erbi! ¡Embrie! ¡Muchas gracias! ¿Ya empecé el pasado? ¿De eso? ¿Cuanto es? ¡Cuatro por 4! ¡Va 4 por 4! ¡Libre! ¡Ele, dale Erbi, dale! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos hermano, vamos a meterle en huevos fuerte y... ¡Tres, dos, uno! Hermano, te voy a explicar por qué tu huila fue a dejarte. Entonces eso a mí es lo que me gusta vos contarte. Le dije, lo de Gabo puta es un tema aparte. Él es Napoleón, yo soy el de la buena parte. Habla de huila si crees, se ajusta. La Simón justamente es tu coeficiente, no se ajusta. Él habla de las huilas y cree de forma brusca. Llamen al parnia, a las trece son las que le gustan. Las que le gustan, hermano, sabes, yo soy Messi. Y en la rima, sabes, te dejo paraplesis. Este hijo de puta yo saco fotosíntesis. Mientras que este en la U, fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿dónde estuvo la preparada? Por favor, mi hermano, yo pego como el tiquito. Él es como el tigre de la tercera de Madagascar. Porque con las huilas le gusta el aroma chiquitico. El aroma chiquitico. Quiere que enseguida yo la rima y la absorba. Y que al Gabo también yo se la responda. La argolla que yo tengo es redonda. Yo me fumo en moto-moto y al Gabo le gustan grandes y también gordas. Por decir que te gustan las gordas, te creen fino. Es cierto, me gustan las gordas, yo no firo. Mal pariré con las mujeres, yo no discrimino. ¡Feliz! Vamos al conteo, que tomamos todos al conteo. ¡Dios, dos, uno! Hermano, sabes como siempre, tengo el hate fiel. No quieren hacerlo en mingo, se monta en el fiel. Te digo, hermano, yo tengo el hate fiel. Eres la jirafa roja, aun así no te hace caso, Rachel. Yo no conozco a esta huila. Aparte, ¿por qué la celebran si no la conocen en la tarima? En la cuerda floja, hablamos de huila y después afuera la perra se enoja. Se enoja, hermano. Por favor, yo no me enojo. Es más, te lo digo enseguida, yo me sonrojo. Pero tranquilo, yo sé que no lo puedes comprender. Hablo de la Magasca, pero la mente solo ve lo que quiere ver. La mente solo ve lo que quiere ver. De verdad, mi hermano, en esa mierda yo lo puedo entender. Es cierto que la mente ve solo lo que quiere ver. Te digo lo que veo, el RBS va a perder. Pero yo me llevo el trofeo. Para que sepas, en esta mierda yo soy perseo. Si aquí yo me llevo el trofeo, es que vos ves algo en tu mente y yo lo cumplo. Yo no solo quedo en deseo. Oh, yo no creo en los deseos. Lastimosamente en esta mierda va a pique. Es cierto que no creo en los deseos, normal que lo critique. Si con tu hermana perdiste todo el meñique. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Una bulla! ¡Gaos, gaos, 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 gaos! ¡Vamos! ¡Buen jurado! ¡Vamos! ¡Esta decisión es lo último! ¡Vamos a contar todos juntos para de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Gaos! ¡Gaos de la fecha! ¡Un aplauso para Arvides, gente! ¡Muchas gracias por haber venido! ¡Nos vemos el próximo mes! ¡Aquí estamos pendientes! ¡Muchas gracias por venir! ¡Qué buena me la pude! ¡Chao, amigo! ¡Gaos, güey, puta!